Los jubilados y las jubiladas fueron quienes soportaron el mayor peso del ajuste que desplegó este gobierno desde que asumió. Tienen ingresos que son 37% inferiores a los que tenían en septiembre del año pasado, por ejemplo, en promedio. Y aunque el gobierno dice que vienen recuperando poder adquisitivo, que en dólares ganan más y no sé qué, todas las cuentas que sacan son truchas y no tienen en cuenta el golpazo inflacionario del 25% de diciembre, después de la mega devaluación que arrancó Luis Caputo cuando empezó el gobierno, pocos días después de que empezó el gobierno. Las jubilaciones fueron licuadas brutalmente y ahora el Congreso votó que les den una migaja, que devuelvan apenas lo perdido en enero, que no fue restituido. Una migaja que equivale a 14 lucas, ya lo venimos diciendo, 14.000 pesos en el próximo haber de septiembre, que sería de 318 lucas en vez de 304, que es lo que surge de la movilidad del decreto en vigencia, más los 70.000 pesos del bono que está congelado desde marzo. Ayer miércoles hubo una movilización en el Congreso, como hacen los jubilados desde hace meses, allí para protestar por esa licuación. Eran muy poquitos jubilados y jubiladas los que estaban y la policía los reprimió salvajemente. Cuando estaban saliendo de la vereda en la que estaban tratando de bajar a la calle para cortar un carril, cuando habían recibido empujones, palazos, balas de goma, un montón de gas lacrimógeno encima y les estaban echando leche en los ojos para la irritación, uno de ellos dijo esto. Fijate el nombre que estaba al lado mío, debe tener como 80 años, viejo. No tiraron gas en los ojos, es una locura. ¿Entendés? Es tristísimo, tristísimo, de verdad. Yo vengo todos los miércoles, vengo de Lanús por los jubilados y me encuentro con esto, dejate de joder. No, es una locura. Yo tengo 75 años, viví la época de Videra, viejo. Y esto ya parece lo mismo, es lo mismo. A este jubilado que fue reprimido y que aparece en una foto justamente poniéndose un pañuelo en la cara tratando de, bueno, de restablecerse después de una situación tan jodida, lo postea en Twitter uno de los, no sé cómo llamarle, uno de los soldaditos de Milley, de estos que postean cosas a favor suya que él después reproduce para sus millones de seguidores. Y postea la foto de este viejito, de este señor de 75 pirulos con la siguiente leyenda. Qué lindo ver a viejos cagados como este con toda la cara llena de leche. ¿Qué hace Milley? Lo retuitea, obviamente. Lo reproduce. Ver a un presidente hacer eso es algo que nunca me imaginé que me iba a pasar. Ver a los jubilados solos en la calle, ajustados y reprimidos, es algo que ya vengo haciendo hace mucho. Y que la sociedad toda mide al costado ante esa situación es algo que viene pasando hace mucho. No nos podemos hacer los boludos. Porque, como venimos diciendo, cada gobierno parece arrogarse el derecho de cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria y cagar a los jubilados desde hace como 15 años. Porque asumió Macri y les comió un trimestre. Asumió Alberto Fernández y les comió un trimestre. Antes, cuando se planteó la discusión del 82% móvil que votó el Congreso, Cristina lo vetó. Pero fíjate qué diferencia hay con este veto de ahora. Aquello que se planteaba el Congreso, el 82% de lo que cada uno ganó en actividad, que le toque como jubilación, era algo que, bueno, parecía una ambición de máxima. Esto que votó el Congreso ahora es de mínima. Son 14 lucas para este mes. Es incorporar una cláusula para que el jubilado o jubilada cobre un 9% más del equivalente a la canasta básica para no ser pobre. Y eso, dice la Oficina de Presupuestos del Congreso, cuesta 0.4, más precisamente, 0.44% del PBI. O sea, nada. Porque el gobierno hizo un ajuste del 6% del PBI. Ya un montón les robó a los jubilados. De ese 6%, más de 2 puntos del PBI fue a los jubilados. Ahora, devolverles esa migaja y darles una garantía de que no se van a seguir hundiendo más en la pobreza, cuesta 0.4. Entonces, ¿de qué nos estamos haciendo los boludos? Porque la licuación ya ocurrió, la represión ya ocurrió, pero ahora además tenemos un presidente que se regodea en el goce de que lo hayan reprimido y de que esté llorando en una vereda tirado un jubilado. Y encima, esto lo hace para que tengan miedo de manifestarse otros jubilados. Hay otra convocatoria hecha ahora, además de esta de todos los miércoles, hay otra convocatoria hecha para septiembre, para el 15, 20 de septiembre, de todos los jubilados más organizados, con partidos de la oposición, con gremios, con otras organizaciones, para repudiar el veto. El veto que ya anunció el gobierno y que está al salir con todos sus detalles en estas horas. Ahora, lo que hace la Policía Federal ayer de ir a reprimir con este salvajismo y lo que hace el presidente al retuitear, es buscar amedrentar esas futuras movilizaciones. ¿Por qué? Bueno, porque les va a dar miedo, les va a dar miedo de terminar así. No solamente reprimido, sino encima escrachado y gozado en público por el presidente, por el primer mandatario, la máxima autoridad política de la Argentina. Ayer hubo un evento, una conferencia, donde habló la relatora especial de la ONU para cuestiones vinculadas a la represión. Es una funcionaria de este organismo multilateral, que bueno, tiene un rol internacional, donde pretende no hablar de la Argentina muy en detalle, pero que dice esto sobre las armas no letales. Se llama Gina Romero, es relatora especial sobre libertad de reunión de Naciones Unidas. Genera un efecto de, en inglés se llama de enfriamiento, pero un efecto de persuasión o disuasión de la ciudadanía que les empieza a tener favor salir a la calle. Y cuando tú le tienes miedo al ejercicio de un derecho tan específico como el derecho a la protesta y el derecho a la reunión y a la Asamblea Pacífica, estás quitando voces que pueden de una u otra forma generar el disenso necesario que muchas veces se necesitan para transformaciones sociales, para la toma de decisiones de forma más consultada o inclusive para la denuncia de situaciones equivocadas o que afectan a la ciudadanía. Esto que dice Gina Romero, que lo dijo ayer en el evento que organizó el CELS y la ONG Temblores, un grupo de derechos humanos de Colombia, explica en buena medida por qué se está generalizando el uso de estos gases que además son más picantes y más abrasivos que los que se usaban antes y los usan de más cerca y las balas de goma también las aplican desde más cerca porque son armas no letales si se usan correctamente, pero pueden terminar matando a alguien. Por ejemplo, como pasó con Matías Auffieri a principios del gobierno este verano, un abogado que estaba en el Congreso en otra protesta que se terminó quedando ciego de un ojo por un balazo de goma. Bueno, estas armas pueden ser no letales, pero sí pueden terminar matando a la democracia en tanto aterroricen a la gente y la disuadan de ir a reclamar sus derechos como con todo derecho, con toda razón pueden hacer estos jubilados que si quisiéramos que tengan el poder adquisitivo que tenían en 2022 o en 2021, tendrían que ganar 440 lucas. Bueno, están 140 lucas abajo. Mantener esta situación y no hacer nada frente a esto, por lo menos no levantar la voz o no decir que es una barbaridad lo que pasó ayer, sería escupir para arriba, porque esta gente que estaba ayer manifestándose que gana 300 lucas, que está condenada a la pobreza si prospera este veto contra lo que votó el Congreso, con dos tercios y dos tercios de cada una de las cámaras, o sea, con acuerdo de todos los sectores políticos, salvo el oficialismo, bueno, es la misma gente que tenía 40 pirulos cuando la reprimían a Norma Pla, en los 90, cuando Cavallo le decía cálmese señora, y cuando en la televisión también la boludeaban un poco. O si no, acuérdense esa mesa de Luis Veldí y Gerardo Sofovich de Polémica en el Bar, cuando va a Norma a explicar por qué marchaba al Congreso todas las semanas. Hay mucha gente que se hace la boluda frente a lo que les pasa a los jubilados, jubilados que no van tampoco masivamente a manifestarse al Congreso, que más bien sufren en silencio, en su casa, no poder comprar la comida, no poder comprar los remedios, pero que deberían estar mucho más acompañados por todos nosotros los que el día de mañana también podemos pretender vivir de una jubilación.